Yo no he caído en lo que está comentando mucha gente por el chat, que el Mundial es en Australia y la promoción para Sam Kerr va a ser brutal, y malo será. Hostia, es verdad. Es que ni quiero imaginarlo, pero tiene que ganar algo con el Chelsea, y con suerte no lo hará. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Marcos Gerrallado y vamos a hablar de fútbol femenino, por eso aquí soy Marcos FUTFEM. Bienvenidos a un nuevo directo, hoy no es lunes, es martes, pero como ayer fue la gala del Balón de Oro hemos pasado las cuatro preguntas al día de hoy. Gracias a todos los que estáis por aquí acompañando esta transmisión. Si estáis viendo esto más adelante en YouTube, os recuerdo que le deis un like al vídeo para empezar y si además sois nuevos en el canal, os suscribáis y activéis las notificaciones. Paso ya a presentar a los invitados de este episodio de las cuatro preguntas. Como siempre, Andrea Sánchez, la mujer más dramática de Twitter FUTFEM. Bueno, la más dramática no, pero... ¿Cómo estás Andrea? Pero que ataque más gratuito es este yo para que venga este programa, a ver... Oye, no lo he dicho como algo malo, ser dramático. Bueno, la más emocional, la más emocional. Ah, eso te lo puedo comprar. Sí soy, soy un osito amoroso. También damos la bienvenida a Marcos Marín, ya sin moño, desde hace un par de semanas. ¿Cómo estás Marcos? ¿Qué tal la carrera para llegar a este directo puntual? Ha sido... Bueno, en primer lugar me gustaría dar las gracias a todos los que me habéis acompañado en esta carrera. Ha sido muy duro llegar a esta casa a establecer. La verdad es que ha sido... Hola, buenas tardes. Muy buenas. Y por último, damos la bienvenida a la mala madridista Isagé. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Aquí, viviendo. Como siempre en las cuatro preguntas, en YouTube quedará dividido en dos partes. La primera parte con las dos primeras preguntas y la segunda parte con las dos siguientes, en la cual, si en este vídeo llegamos a 90 likes, añadiré también la parte de sí o no con las preguntas del chat, con preguntas de sí o no. Vamos a empezar ya con las primeras preguntas. Manda un poquito la actualidad. Por eso os pido que me digáis vuestras preguntas de antemano. Aunque vosotros no las sepáis lo que va a preguntar cada persona, yo lo quiero saber para poder organizar un poquillo. Y manda la actualidad. Así que empezamos con la pregunta de Andrea Sánchez. Sí, te vuelve a tocar la primera. ¿Qué quieres que te diga? Siempre la primera, siempre. Mejor porque así descanso y luego ya me enchufo. A ver, como siempre la primera, como siempre la entradilla de la pregunta. Bethmyth se ha quedado a dos puntos de superar a Alexia y ganar el Balón de Oro, supuestamente vía Wikipedia página de dudosa... No, no, de dudosa ninguna. Y todos hemos aprobado nuestras carreras universitarias gracias a Wikipedia. Bueno, eso lo dirás por ti. Yo tenía una bibliografía que hacer. Ya, ya, ya. Y Wikipedia no entraba dentro de mi bibliografía, vamos. Bueno, la inglesa no tuvo casi fama, digámoslo así, hasta esta temporada con la Eurocopa. ¿Pensáis que la buena cobertura de un país, que en este caso es Inglaterra, con una gran competición, puede darle un puñado de puntos a una jugadora que estadísticamente no ha sido mejor que Alexia? Eso es una pregunta, ¿vale? Esta pregunta conduce a otra. Contando con que Alexia tiene visibilidad por ella misma, con ayuda del club, lo que me lleva a pensar, ¿qué factor necesita Hansen para que la nominen a este premio? Que la conozcan. A ver, ¿cómo pongo la pregunta para que me quepa ahí encima y tenerlo todo bien estructurado? ¿Influye la cobertura mediática en el Balón de Oro? Eso es, básicamente. O la cobertura de un país sobre la de un club. O sea, ¿sabes? Sí, te entiendo. Porque realmente en Inglaterra se ha ido todo el mundo con Beth Mead. Claro, por eso lo digo. Vale. Pero yo es que creo que siguen teniendo mucho peso los grandes torneos. O sea, que quieran quitarlo de alguna manera o que en este año no vaya a contar el Mundial y todo eso. Creo que va a seguir notándose. Es el momento en el que literalmente todos los ojos están puestos en ese deporte en concreto. Me estoy escuchando doble. ¿El resto la escucháis doble? Gente de... Yo tampoco. Ostras, pues eso es más complicado. Bueno, eso. Hostias, no, no, esperad. Me estoy poniendo muy nerviosa. A ver si soy yo. No, no soy yo. Voy a bajar un poco. Que no sé a qué está entrando. No, no, pero si el resto te oye bien, yo no puedo hacer nada ahí. Va a ser un terrorífico el directo de hoy, entonces. Vale, que eso, que creo que tienen mucho peso todavía los torneos grandes. Me voy a quitar los cascos. O sea, si me habláis no os escucho. Que tienen mucho peso los torneos grandes y que se sigue valorando mucho. De hecho, la gente que vota, no todo el mundo ve las ligas, no todo el mundo conoce a las jugadoras que destacan cada año. Pero sí es más probable que vean los torneos grandes. A nivel mediático lo que se haga con la selección creo que siempre va a tener más peso que lo que se haga con los clubes. Porque es más fácil que más gente acceda a los partidos de la selección en los grandes torneos. Entonces, sí, mediáticamente creo que el país puede más que el club. Tiene que ser muy descarado creo lo que haga un club para que llame tanto la atención. De hecho, no se ha valorado nada la Champions del Lyon, por ejemplo. Así que yo creo que sí. ¿Y la otra pregunta cuál era? ¿Qué tiene que hacer Hansen para que la nominen? Yo no sé. Es que me parece lo más... El mayor robo de esa lista es que no esté Hansen. Porque es que no hay 20 jugadoras mejores que Hansen. Ni en Europa ni en el mundo. Es que no hay dos jugadoras mejores que Hansen. Entonces, me parece absurdo. Pero yo creo que la realidad es que no la conocen. Que no ven la Liga Española. Ni la ven ni la conocen. Y como mucho ven al Barça en Champions. Y Hansen no es de las jugadoras que marcan muchos goles. Que destacan muchísimo por las estadísticas. Que es lo que al final acaba en los highlights y todo esto. Entonces, creo que por ahí sale perdiendo ella. Pero no la conocen. Si el año pasado alguno dijo que habían conocido a Alexia un mes antes las votaciones. Marcos. Perdón. Que es que me activo el silencio para probar que no soy yo el que te genera el retorno. Bueno, a ver, yo creo que sí influye por supuesto en la cobertura. Por lo que dice Isade, se siguen más los torneos de selecciones que la Liga. Pero no, aquí ya no depende de qué Liga tal. No, en general se van a seguir más los torneos de selecciones que la Liga. Tienes 7 y durante el torneo de selecciones tienes la Euro, el torneo, punto. Como mucho tienes Copa América a la vez o lo que sea. Y además en horarios distintos. Entonces, pues sí, por supuesto van a influir mucho más los torneos de selecciones. Y una jugadora como Mid, pues bueno, sí, siempre le va a bastar hacer ese buen torneo para estar más arriba en el Balón de Oro. Lo que pasa es que si el balón, o sea, si los registros de la temporada de Alexia no hubieran sido de Alexia, sino de Aitana, una jugadora desconocida para el periodista de Corea del Sur. Por decir, alguien aleatorio, no sé si hay periodista en Corea del Sur que vote el Balón de Oro. ¿Por qué? Porque ha influido mucho en este Balón de Oro, estoy convencido, la repercusión mediática de Alexia. Es una de las grandes figuras internacionales, ya lo es, y muchos votos van por conocimiento de nombre, más que por lo que se hayan estudiado. No entro en si es justo o no, que para mí sí lo es justo este Balón de Oro. Pero no creo que se vayan las estadísticas o a ver los partidos, muchos votarán en base a nombre. Entonces eso también lo cuento como un factor muy importante. La pregunta de Hansen, bueno, lo enlazo con lo de hace falta conocer las jugadoras para votarlas. ¿Qué puede hacer Hansen para que la nominen? Nada, nada. Marcar un hat-trick en la final de la Champions. Y da igual que el resto de la temporada se la haya pasado lesionada. O sea, si el resto de la temporada se la ha pasado lesionada y marca un hat-trick en la final de la Champions, Hansen va a estar nominada. Pero escúchame, Adam, mira dónde ha quedado y la final de la Champions fue su máxima competición, en teoría. Y no hizo, a ver, la liga estuvo media liga, o sea, la otra mitad de la liga no la jugó, porque estaba todavía lesionada. Y aún así, solo con eso y sin aparecer con Noruega y siendo Hegerberg, le da para estar en qué puesto ha quedado. Si es que yo no he mirado, al final no he mirado nada. Si ya sabéis que a mí el Balón de Oro me da bastante igual. He mirado que ha ganado a Alexia y me alegro y ya está. Eso es todo lo que he mirado. ¿En qué puesto ha quedado Hegerberg al final? Es que no me acuerdo. Pero bueno, que... Ni idea. Sexta, séptima, ahora ha quedado. Fuera del top 5, pero por ahí, ¿no? No me acuerdo. Perdón, es que hay muchos nombres. Séptima, dicen por el chat. Pues eso, a ver. Estábamos ayer en el momento, reacción a Itana top 5, me olvidé de absolutamente el resto del ranking. Pues eso, y te pones a mirar la temporada de Hegerberg y a ver. Yo no sigo la liga francesa, pero no ha jugado de principio a fin. Luego en Champions, sí. Y luego la Eurocopa, no. Y aún así, le da para ser séptima. Pues bueno, a lo que voy. Mi resumen es que la victoria de Alexia, que Alexia se lleve el Balón de Oro, es justísimo. Pero eso no quita para que el Balón de Oro sea una milonga. Y lo lleve siendo y lo va a ser durante todos estos años. Entonces, cuando el año que viene gane Estados Unidos el Mundial y se lo den a Trinity Roadman, que se haya pasado lesionada toda la temporada, vamos a poner el caso, no digáis, ah, otra vez vuelven. No, siguen votando igual de mal. Lo que pasa que Alexia ahora tiene esa repercusión mediática y además ha tenido unas estadísticas de la derecha. Era imposible de ignorar. Pero va a seguir siendo una cuestión de popularidad. Aparte de, bueno, sí, puede que las estadísticas influyan también y puede que el rendimiento influya también. Y del rendimiento en los partidos que se ven, vamos a decir. Entonces, un gran torneo va a influir más. Sí que es cierto que ahora creo que está cambiando un poco la tendencia. Y como no ha habido, pregunta Alberito por aquí, Morgan por debajo de Endler. Como no ha habido Mundial. Y la Liga de Estados Unidos se ve en determinados sitios. Pero ahora ya no votan todos los países de, no sé, de Centroamérica, vamos a decir. ¿Quién ha votado esto? Los que son los 70 primeros del, periodistas de 70 primeros del ranking, no del 100, no sé exactamente qué baremo es. Pero antes votaba todo el... ¿Incluida la República Popular Democrática de Corea? Claro, creo que no. Vaya, por Dios. Creo que no. Entonces, es más sencillo que el foco se vaya centrando en Europa. En Europa, teniendo en cuenta, un año de Eurocopa también. Y por eso yo creo que Alex Morgan no está en el top 5. Que por mérito seguramente lo mereciera. Sin haber seguido... ¿Sabe que ha votado el periodista español? Que lo haya tocado, que no sé ni quién es. Ah, el Menayo. Será Menayo. Menayo, Menayo. Salderá. Bueno, pregunta Electrocardiograma10, que las capitanas de las elecciones se supone que también votan. Sí, 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 también, también. La cuestión es que han limitado el número de ranking, vamos a decir. Que antes votaba todo el mundo y ahora votan. Sí, pero que estamos en lo mismo... A ver, necesito hacer una búsqueda en Google para poder argumentar esto que voy a decir. Estamos en lo mismo con lo de que voten las capitanas o voten los seleccionadores. Al final, en el top 70 está Papua Nueva Guinea y Myanmar. Y de verdad creéis que las capitanas de Papua Nueva Guinea o Myanmar o el seleccionador se ven las ligas de... Pero que ya no digo que no vean la liga porque es una mierda y porque tenemos la peor liga del mundo en cuanto a cobertura mediática y somos los peores del mundo. Porque está claro, hemos dejado muchas veces claro, que no hay nadie que lo haga tan mal como España. O sea, yo... Ojalá ser Lichtenstein que hace mucho mejor todo que España. No es muy patriota últimamente. No vean eso. Está siendo sarcástico, ¿eh? Ya, ya, por eso. No, no, no. Está muy patriota. Pero tampoco ven la Superliga inglesa o tampoco ven la Bundesliga ni... No creo que vean. O sea, habrá... Pues igual justo la de Myanmar. Es una friki de la liga alemana y la ve. Pero mi punto es que, lo que dice Marcos, es una... No vale de nada el Balón de Oro. O sea, es muy bonito recibirlo y en este caso, pues, es justo, supongo. No sé, yo tampoco veo la liga alemana. Pero... Una milonga es una patraña, no vale de nada. Estamos de acuerdo. La gente en el chat dice que es el de Bess en el que votan capitanas y entrenadores y que era cuando esto estaba junto, cuando pasaba. Sí, aquí es un periodista. Ahora parece que solo son periodistas, solo. Sí. Bueno, el periodista de Myanmar, así me da igual. Ya, ya, ya. Sí, es lo mismo. Que no nos sorprendamos cuando el año que viene, si el Barcelona gana la Champions y España cae en cuartos del Mundial. A ver, y aunque no, porque no van a estar jugando las que puedan estar jugando al Balón de Oro, o sea... Sí, sí, bueno, ya veremos. Aunque España gane, no va a dormir de nada porque la que lo pueda ganar no va a dar. Que han gastado puntos del canal, hombre. Sí, sí, voy, voy. Un momento. Voy. No he traído agua. Siento muchísimo. Trago saliva, si queréis. ¿Quieres? Al otro lado, ¿no? Ostras, que bien hubiera quedado que Isha tuviera una botella que no se hubiera dado cuenta y hiciera así cuando Marcos se le ha pasado. El próximo día tenemos que tratar eso. Que... Marcos, no te tratas antes otra vez, no haces el favor. Tenemos ensayo para luego. Los premios los dedicamos a eso. ¿Qué iba a decir yo? Bueno, ya se me ha olvidado lo que iba a decir. Estoy un poco disperso hoy, ¿eh? Pido perdón. De todas formas, no nos sorprenderemos cuando el año que viene vuelva a salir algo que no nos guste, pero nos vamos a quejar igual. Por supuesto. Que sí, es una mierda, pero... Por otro lado, bueno, nada, por otro lado, nada. No voy a... No voy a... Sí. Bueno, por eso a mí me... Y luego me dicen, joder, ayer no hicimos... Bueno, hicisteis vosotras, ¿no? Pero no hice yo directo con el Balón de Oro porque... Es que... A ver. Entre el... Pero nuestro directo fue para comentarlo entre nosotras y de risa, realmente. O sea, tampoco es que le demos, yo creo, mucha... No, no, lo que quiero decir es que yo, para mí, la gala... Igual que los sorteos, el sorteo de la Champions... Ya me decís cómo ha quedado, que me aburre estar media hora de más de... Oh, y ahora pasa, y ahora sacamos el bombo uno y... Pues esto lo mismo, media hora. Y ahora presentamos a las candidatas otra vez, y ahora a los candidatos. Y ahora 50 jóvenes que hemos... Venga, ya, ya, por ahí. Me decís quién ha ganado y ya está. Lo divertido era la alfombra. Ya, ya, ya. Con la alfombra roja y media con la gala. Ya, 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 lo sé, ya lo sé. Bueno, pero siguiendo un poco, porque no nos vamos a ir de tema Balón de Oro... Porque hay otra pregunta sobre el Balón de Oro. Marcos Marín, tu pregunta. Ay, no he buscado el efecto de sonido, mierda. ¡Chan, chan, chan! ¿Quién va a ganar el Balón de Oro 2023? Alexiano. Justifica tu respuesta. No, no, ¿quién va a ganarlo? No, ¿quién no va a ganarlo? A ver, pero es imposible, adivina de esto. No, porque como es marketing, pues no es tan imposible. Pero es que tiene que pasar algo todavía. Y es que yo creo que va a depender del Mundial mucho, muchísimo. Nombres. Yo quiero nombres. Es una opinión. Quiero que opinéis en base a nada. Es lo que le dije a Marcos. Vale, vale. ¿Quién va a ganar el Balón de Oro? Podéis opinar en base a impresiones. Moneda al aire, como hice yo, para determinar si había sido fuera el Balón del Atleti. Lo que queráis. Lena Oberdorf. Justifica tu respuesta. Justifico mi respuesta. Porque creo que el Wolfsburg está haciendo muy buena temporada. Creo que va a hacerla. Creo que es el año del Wolfsburgo. Que puede acabar fácil en la final de la Champions, mínimo. Y creo que de las selecciones, Alemania me sigue pareciendo de las más fuertes. Y creo que puede hacer también muy buen Mundial. Entonces, aunque por estadísticas no vaya a ser la jugadora con más goles ni más asistencias. Sí que influye mucho en el juego de su equipo. Ya la empiezan a tener en cuenta. Ya la conocen. Que eso es un avance. Y creo que se va a notar en el Mundial también. Y acabará siendo una de las figuras del año. Por lo tanto, puede ser gran candidata al Balón de Oro. Lena Oberdorf lo gana si no hay una delantera que meta 8 goles en el Mundial. Probablemente. Porque si no, va a ser la eterna infravalorada de... Sí, sí. Muy bien, Lena Oberdorf. Muy bien. Venga, quinto puesto. Venga, Lena. Venga. Hasta luego. Ya. No lo va a ganar. No lo va a ganar. O sea, una jugadora de... No lo ha quedado este año. Por cierto, es que me pilló out ayer. Estaba... Lena Cuarta. A otras cosas. Lena Cuarta. Lena Cuarta. Sí. Vale. Me lo esperaba por ahí. Vale. Yo voy a decir... Por cierto, Lena no vio la gala. Estaba en Crocs viendo una película en su casa con Julie Frank. La reina. Nos representa Lena Oberdorf. Claro que sí. Yo voy a decir... Es que estoy pensando en quién de arriba. Es que también quería tirar alguna alemana. Pero no hay ninguna que me... Alex Morgan. Es que mediáticamente sigue siendo muy potente. Estados Unidos a nada que haga... Pua. Alex Morgan. Mediáticamente sigue siendo una de las jugadoras... Bueno, no sé si la que más. Pero seguramente sí. Ha hecho buena temporada y va a hacer buena temporada. Y con el Mundial, con Estados Unidos... La repercusión mediática también de Estados Unidos. Porque Estados Unidos siempre... Siempre va a estar ahí. Sí, sí lo hace bien. Claro. Igual cae Estados Unidos en primera ronda y no. Pero ojalá. Pero... Un saludo para Reyes. A ver, me estáis diciendo... La pregunta de Marcos es eso. Opina sin... Opina en base a nada. En base a nada. Esto es divertido porque dentro de un año... Espero recordaros este vídeo. O para bien o para mal. Además, es como opinan los periodistas de France Football. Bueno, es que al final... No contesto ninguno. Literalmente. Sin ver ninguna estadística ni nada, yo creo. Yo tengo varias opciones. Las tiro porque también opinar en base a nada... Tampoco me gusta opinar en base a nada. Pero bueno. Yo no descartaría a Ada. Porque creo que por nombre... Aunque se haya caído esta vez... Igual Noruega remonta. Tengo esperanzas de que en algún momento... Yo tengo 0-0 en Noruega. Pues no sé. Yo tengo esperanzas. Y también es que mediáticamente tira mucho. Yo creo que se ha caído este año porque se ha perdido gran parte de la temporada. Y porque lo que hizo Noruega en la Eurocopa fue un desastre. Entonces no creo que hagan tan gran desastre. O al menos mediáticamente que le afecte tanto. Luego creo que podría ser un estadounidense también. Coincido con Marcos. No sé cuál. Porque creo que Morgan en algún sentido... Creo que ha perdido un poco de mediaticidad. Un poco. Luego sabemos que se hace una campaña estadounidense. Y ahí no lo para nadie. Eso es como las inglesas que se ponen como fans incondicionales. Y me voy a tirar un triple. Porque me apetece. Y porque siempre me los tiro. Y voy a decir que Geisse. Porque va a marcar muchos goles con el Barça. Y los goles siempre son bienvenidos para estos premios. Y probablemente en Brasil tenga un papel secundario. Y de banquillo. Pero Brasil siempre hace buen papel en los mundiales. Y no la descartaría tampoco. Yo no he caído en lo que está comentando mucha gente por el chat. Que el mundial es en Australia. Y la promoción para Sam Kerr va a ser brutal. Y malo será. Es que ni quiero imaginarlo. Pero tiene que ganar algo con el Chelsea. Y con suerte no lo hará. Así que... La liga la puede ganar perfectamente. La gana estos años ya. Vamos a intentar olvidar eso. Y le ha valido de... Nada. Porque con Australia tampoco han hecho demasiado. Pero... Hombre. Y no creo que Australia de repente milagrosamente se haya recuperado como para ganar el mundial. No. Pero como para ser la... Una de las que sale siempre como figura del mundial. Y tener cuatro MVPs en los cuatro partidos de... Iba a decir fase de grupos. Tres MVPs en los tres partidos de fase de grupos. Siendo Australia cabeza de serie además. Le da de sobra. Y está en top tres. O sea, eso no... ¿Qué ha hecho Australia? Está en top tres. Y lo hemos dado también. Que sí, que ha marcado muchos goles. No voy a ser yo el que critica Sam Kerr, desde luego. Cuando habéis dicho lo de las americanas he pensado en Macario. Yo también. Pero no sé si tiene ese... Es que no tiene el punch de mediaticidad que se nos... Pero bueno, está en el guión. Todavía, todavía. Pero... Todavía. Sí, bueno, es verdad. Ponte que haga buen año. Que el Lyon acabe ganando la Champions. Y que Estados Unidos haga buen papel. Ojo, eh. Que igual... Yo pensaba que era imposible porque no la conocían. Pero este año han entrado varias jugadoras directas al top cinco. Que no habían estado nunca en la lista. Pero este año ha sido muy raro. Porque realmente no ha habido nadie de la Eurocopa. Que haya hecho una gran temporada en clubes. Y nadie de clubes que haya hecho una Eurocopa medianamente decente. Más allá de Wendy Renard. Quizás. Que es la que llegó a ganar la Champions. Y llegó a semifinales con Francia y tal. Pero bueno. Sabemos que no lo iba a ganar Renard. Entonces... ¿Qué era este año ha sido un poco...? ¿Sabéis por qué no lo gana Renard? Porque cuenta mucho la deportividad en el Balón de Oro. Y eso influye en los votos. No. Porque no jugó en la Palmera. ¿Lo sabía? ¿Por qué? Porque no ha jugado en la Palmera. Ah. Yo iba por otra tontería. Pero sí. También. Y hasta aquí mis aportaciones de Fútbol Feminino Internacional. Muchas gracias. Sí. A ver. Y dice... ¿Qué tal? ¿Oberdorf ha hecho cositas en la temporada y la Eurocopa? Sí, claro. Y bueno. Si nos ponemos... Ha habido alguna más que también. Pero ninguna tan mediáticamente potente. Lennard Verdorf no tiene esa... Igual que me decíais antes. Keira Wall. Si Inglaterra lo hace bien en el Mundial. No. Por mucho. Y aunque gane la Champions con el Barça. No va a ganar el Balón de Oro Keira Wall. Sabemos qué tipo de futbolista se lo va a llevar. Siempre. O sea, se lo va a llevar una que sume mucho. En goles, asistencias. Y que mediáticamente sea potente. Y mirad lo que le costó a Alexia. Que ya venía... Le costó a Alexia entrar en nominaciones a premios. Y ya venía haciendo temporadas buenas. Igual no tanto al nivel de las últimas dos. Pero ya lo había podido hacer. Entonces, bueno. Y no hablamos de otras jugadoras del FC Barcelona. Que no aparecen nunca tampoco en las listas. Porque no tienen ese carácter mediático. Pues bueno. Dice FCG. Al que Marcos ha bautizado como electrocardiograma. Y me gusta bastante. Porque nunca sé cómo denominarlo. Pero como no me ha dicho el nombre. Pues digo electrocardiograma. Creo que se ha reído. Creo que un jajaja que ha puesto era por eso. Lucy. Lucy Bronze. Porque al fin y al cabo. También en tema popularidad. Es de las top. De las que más venden. Si nos ponemos así. Al final es que lo que vende. Me da igual que sean los periodistas los que voten. Es que influye mucho eso. Y influye mucho el gran torneo también. El torneo importante. Porque como decía Marcos. Estoy volviendo a argumentar la primera pregunta. Pero bueno. Como decía Marcos. No se ve en las ligas. No. Porque tienes cuatro ligas potentes para ver. Y a ver. La gente. La gente no ve un Paris Saint-Germain de Dijon. ¿Por qué no? Porque no lo va a ver. Ni un Barcelona Granadilla. Con todo el respeto para la Granadilla. Vale. Esto conforme a la primera parte del... Para el Barcelona, ¿no? Claro. Claro. Bueno. No. Lo decía. ¿Por qué? Porque el Barcelona-Real Madrid se va a ver. Y el Paris Saint-Germain de Dijon también. Se entendía perfectamente. No me metáis en más líos. Por favor. Pero es muchísimo más divertido trolearte. Evidentemente. Vale. Hasta aquí la primera parte del directo. Como digo siempre. 90 likes. Y en la segunda parte en YouTube. Subo también el sí o no. Que va al final de este directo. Con las preguntas del chat. Que va al final de este directo. 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 Gracias por ver el video.